La policía logró la captura de tres sujetos dedicados al robo a personas y además en carreteras. Esto durante el operativo denominado Rayo Fuminencia 2 en la provincia de Los Ríos. Los presuntos delincuentes trataron de esconderse para evitar la detención. Pero ya ahí es donde invito yo al canguil. Veamos el video de esta peliculita. Pero también veamos qué va a pasar. Nada. ¿Los van a meter presos? No. ¿No? Y si los meten presos, han de salir rápido porque no hay evidencia. No les importó internarse en la maleza entre los lechugines en un intento desesperado por evadir la justicia. Los uniformados tampoco dudaron en sacarlos de su escondite. ¡No se van a sacar! ¡Levanta la garganta! ¡No se van a sacar! ¡Levanta el vuelo! Eran acusados por la comunidad como los presuntos autores de un robo ocurrido en el Cantón Urdaneta. La captura se dio precisamente en la cuneta de la vía principal. Tres ciudadanos que han sido retirados del sector de Catarama que nos estaban causando inconvenientes en el lugar. Asalto especialmente a lo que es peatones y también al transporte público. Según la policía, los sujetos eran los que mantenían en zozobra la zona centro de la provincia de Los Ríos. Ayer en la noche coordinamos con el señor fiscal provincial. Le dispuso al señor fiscal para que inmediatamente nos den unas imágenes de unos videos y automáticamente ya están detenidos los ciudadanos del Catarama. Este es resultado del operativo Rayo Fluminense 2. En otros cantones como Quevedo, Vinces y Montalvo, se decomisaron armas de fuego, municiones y motocicletas. Ahora buscan a los responsables de otros robos ocurridos en Babaoyo, a quienes ya tienen identificados. Desde Los Ríos informó Odette Camacho.